Música Que onda raza aquí Santiago Pacheco Su saxofonista de vicio con otro sax Tutorial para ustedes Ahora vamos a hacer la rola esta El último rodeo Ya había hecho esta canción La tuve que quitar porque Me fabrique otras ondas ahí Las quería meter así que Quité la rola cuando cambié de canal Y ahora la estoy poniendo para atrás Y ya me la han pedido como 6, 7 veces También así que que bueno Por eso la estoy poniendo otra vez Esta rola está en Creo que está en do Para el saxofón, no tiene Sostenidos ni bemoles Todo natural Creo que tiene un re sostenido Pero lo que cree es una accidentidad No es fuerte en la escala Bueno pues Como siempre Yo uso el abecedario Si usted usa do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y ya Pum compa Ahí está la clave para mis Para mis tutoriales Casi todos los tutoriales Le pongo ahí la clave Para que no se me pierda la raza Este, si usted usa Notas de piano Si así le enseñaron Ahí está otro tutorial Busquen el tutorial de De cómo afinar el saxofón Y ahí les explico algo De eso, ¿verdad? Bueno pues Quería mandarle un saludote Ahí a Facebook A los compas de Facebook Ahí que los que me siguen Ahí En esa red La social Muy especial A Ever Aguirre Dice el compa Aquí mero viejo De Santa María Del Oro Durango Claro que sí También a Ivan Pacheco Chávez San Juan del Río Querétaro México Primo Puro norteño sax Dice Y tiene una carita ahí feliz Muy feliz el compa A Jaime Arate Aratía De Reynosa De Reynosa Compa me dice También a Sandy Palacios Desde Puebla Tiene una carita ahí feliz Así como Para un lado Muchos saludos Dice Claro que sí Unos saludotes a ella También a Fernando Coronado Para Palaco Dice el compa A José Aguilar También Del Merito Aguascalientes Claro que sí Ahí está Aguascalientes Un saludote a ustedes También a Víctor Ferrara Primos Saludos Para los de Guerrero Claro que sí Un saludote A todos los de Guerrero También a Manuel Ruiz De Ciudad Monte Tamaulipas Claro que sí Puro lugar Que no he visto Un día Si Dios quiere Ahí cuando ya Este más viejo También a A Otto Pérez Dice Toti Sax De Guatemala Claro que sí Un saludote a ella A todo Guatemala Mi esposa Quiere ir para allá No sé No sé cuándo Se le va a hacer También a Rodolfo Castillo De Fort Worth Texas Claro que sí Así Esa me la voy a aventar Nomás que no No he tenido quebrada Ya me la han pedido También a Irving Luria 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 De Osaka Claro que sí Un saludo a Todas Osaka También a Che Rivera Yo maestro Aeropuato Guanajuato Claro que sí Al compa de ahí De Arapuato Guanajuato También a A Bertín Amador Lara De Zongolica Veracruz Claro que sí Un saludote a ella Veracruz Y había muchos más Había como 40 más Nomás que Ahí le estoy poniendo Como de 10 Cada video Y para el Para el otro video Le meto los otros 10 ¿Verdad? Como se me van de volada Estoy haciendo muchos Tutoriales ¿Verdad? Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se les olvide Suscribirse a mi canal Ahí en el botón rojo Que está ahí abajo Este También De volada Las notas rojas ¿Verdad? Como siempre Son Notas con la llave de octava Que viene siendo La llave de acá atrás Se la voy a tocar A velocidad normal Con las notas a un lado También a velocidad lenta Con las notas a un lado Le voy a poner la primera La segunda Todo el show ahí Y les voy a demostrar Cómo se oye Todo junto Y ahí También unas explicaciones Creo Extras ahí ¿Verdad? Ah Si miran Una nota Y está Tiene una línea Abajo negra Es que son Las de Las de arriba Las de atrás ¿Verdad? Como el re alto Y todos esos Bueno No está muy difícil Esta Esta rolita Pero está muy bonita Y así la hacemos Aquí en este canal Le raza ¡Vámonos! Ahí le va la melodía 1 En velocidad normal Bueno Ahí le va la melodía 2 En velocidad normal Ahí le va la melodía 1 La segunda El segundo sax En velocidad normal Ahí le va la melodía 2 La segunda En velocidad normal Facilita Y ahí le va la melodía 1 Con la segunda Para que vean Cómo se debe oír Y ahí le va la melodía 2 Con la segunda Y ahí le va la melodía 1 En velocidad lenta Para que vean Los dos Ahí le va la melodía 1 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 Ahí estoy nomás bajando la quijada Me estoy desafinando Para efecto Para efecto no lo tiene que hacer Si quiere nomás toca la La nota Ahí como quiere usted Continuamos O si quiere Pueden subir ahí Al re alto Ahí como quieran Ahí se las dejo Ahí le va la melodía 2 En velocidad lenta Primero de 2 Como siempre A notas rojas Significan Con la llave octava Ahí le va Muy fácil Muy fácil la partecita Número 2 Este Si quieren La pueden tocar arriba También Una octava arriba Pueden hacer eso O le pueden meter Un efecto ahí Como el Ground Es lo que quieren hacer Como es lo mismo Nomás es Melodía 1 Melodía 2 Melodía 1 Melodía 1 Melodía 2 Toda la rola Es lo mismo Pueden hacerle lo que quieran Ahí Le cambian efectos Y todo eso Para que Soiga Tenga más Que la canción Sea más interesante Pero pues Es todo compas Ahí le va La melodía 1 La segunda En velocidad lenta Para que miren los dedos Que demanden los dedos Cuidado muy facilita la melodía 2 la segunda velocidad lenta primero 2 Bueno raza es todo por hoy Gracias por ver mis videos Se me olvido decirles hace rato que Si se quieren hacer amigos Ahí en el Facebook En la descripción de este video Está el link para hacer eso Para buscarme ahí en el Facebook También no se olviden Suscribirse a mi canal Para que miren cuando anda saliendo Material nuevo Y ahí nos vemos para la otra raza Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!